¿Quieres Santiago? ¡Santiago te doy! ¿Quieres Chacatá? ¡Chacatá te doy! ¿Quieres calidad? ¡He aquí! ¡La calidad indiscutible de la bosque rompe esquemas! ¡Ema Quintana! Parece que tú no cambiaras, sigues siendo el mismo mujeriego Parece que tú no cambiaras, sigues siendo el mismo mentiroso Llegas fingiendo a estar muy cansado, ya no tienes ganas ni para conversar No me das nada de explicaciones, me dejas hablar sola con la pared Parece que tú no cambiaras, sigues siendo el mismo mujeriego Parece que tú no cambiaras, sigues siendo el mismo mentiroso Llegas fingiendo a estar muy cansado, ya no tienes ganas ni para conversar No me das nada de explicaciones, me dejas hablar sola con la pared Parece que tú no cambiaras, sigues siendo el mismo mujeriego Llegas fingiendo a estar muy cansado, ya no tienes ganas ni para conversar No me das nada de explicaciones, me dejas hablando sola con la pared Llegas fingiendo a estar muy cansado, ya no tienes ganas ni para conversar No me das nada de explicaciones, me dejas hablando sola con la pared Con mucho cariño, para las hermanas, Maritza y Esmeralda, Arancilla rellena Así gozan No me reclames, si hago lo mismo, resulta que ahora yo estoy cansada No tengo ganas de hablar contigo, tú me enseñaste ser buena alumna ¡Tú me enseñaste ser buena alumna! ¡Tú me enseñaste! ¡Roper Patrocinio! ¡Marin Pulma Tencio Mesa! ¡Así gozamos en Santiago con la voz de Eva Quintana!